... "... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Venga, de frente! ¡Venga, de frente! Corriente, marca, ¿eh? Un poco la derecha adelante Un poco la derecha adelante Venga, no pararte, no pararte No pararte Por izquierda adelante un poquito Izquierda adelante Vale Venga, no corre pero sin pararte Duro ahí, duro ahí Derecha adelante A la costera, a la costera, a la costera Bueno Venga, no pararte ahí Venimos de frente Venimos de frente ¡Venga, no pararte! 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 Gracias. 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 Gracias.